Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Y la L ha estado por abajo hoy. Muerto, muerto. Vale, tira al lien, tira al lien, que vamos para arriba. Tranquilos, eh, tranquilos. Pollo fuera. Podéis plantar, ¿no? Hay uno abajo, hay uno abajo. Buscad en planta y ya está, si hay uno abajo... Espera que estoy stuneo, no oigo nada. Eh, bridge, bridge, sí. Sí. Vale, planto, plantando. Rojas, rojas, creo está la zona. Bridge. Está en gris la zona. Gris. Gris, queda el de gris. Ya está, tío, si es que el push de 90 es magnífico, tronco. No sé cómo se me ha dado. No sé cómo se me ha dado, a cabeza. ¿Se te ha ido, el push? Vale. Lo que es que funciona. Yo estaba excavando a la piscina. Es una tontería, pero funciona. Me parece increíble que haya competitivo con bugs así, eh. Ah, cocina, creo, cocina. Lo tengo, creo. Sí. Sí. Me parece que... Voy a ir del otro lado. Le pusieron por el otro lado. Bridge. Rojas. El mocio está en punto. Fuertar la salida. Bueno, bueno. En servidores. T4, en verde. Gastado. Hay una en la otra punta del mapa, ¿vale? Conmigo. Conmigo. Anda, mira. Top rojas. Top rojas. Y el otro en la otra punta, ¿eh? Creo que la mano ha pegado a mí, eh. Vale. Vamos a matarle. Quiero seguir por la trampilla, ¿eh? Quiero seguir por la trampilla. ¿Podéis plantar? Vale, bueno, yo planto. Smoke en punto, en la otra bomba, Ena. Se me acaba de escapar. Creo que estaba conmigo. ¿Muerto? Muerto. Está por abajo. Hay uno abajo. Hay dos abajo. Hay dos. No tumbao. Verdes. Los dos tumbados. ¡Ah! Le he fallao. ¿Lo ves si está reforzado? Si queréis llamada, avisarme. ¿Y él? Eh, ni idea, ni idea. Espera. Espera. Les he quitado las cámaras de punto, ¿vale? Eh... Ay, justo me rompieron el drone. Espera. Sí, está reforzado. Ahí está. Pues nada. Hay un eco, ¿eh? Hay uno conmigo. Hay uno conmigo. Pues vamos para taquillas. Tenemos cámaras. Solo hay uno en A. Solo está la Valkyria en A, ¿vale? Está ahí en ping. Se está bajando por impresión. Se mueve A. Los submarinos. Sí, hay uno en submarino. Os llamo, eh. Os llamo, os llamo. Solo la Valkyria y el otro en amarillas. ¿Valkyria tocada? No, uno en submarino. Sora. ¡Coño! Puta madre. Salir. Cuidado, otro submarino. Eh, he matado a Elivi. El eco por arriba, tío. El eco arriba, ¿vale? Esa alivia es nuestra. No pasa nada. Vale. Me podéis plantar, tío. Me intenta plantar, David. ¿Dónde? Por la puerta. Te planta, coño. Vamos, por pasillo. Me viene aquí. Corre. Ahora en pasillo. Me viene bajando ya. Lo voy a marcar por rato. Sí, sí. Me ha matado. Me ha tirado un eco. Me ha matado. Me ha matado. Me ha matado. Eh, afer. Eh, Blue Label. El a... ¿Qué cojones? Que estás... No lo has oído. Ay, qué lástima. No los he visto. No, eso no, David. No juegas. Ha reforzado la única de... Sí. No. Hay que abrir esto también. Sí, es esta bomba normal, eh. Tampoco, ¿sabes? Tienen brava. No. Para... Multa. Carta 1. Debe. Podéis abrir el... Oh, my God. No. Estamos subiendo. Ya subiendo ya. Subiendo... Kayak. Me ha podido caer una... Muerta. Me han medido tiempo ni ver el call con esta muerta. Iba con el Drupo delante. Arriba de main tehs. Uno muerto. No. Mierda. Me puse a... Tengo defuser arriba. Muerta la que te ha matado. Defuser ahí. Ahí tú tienes. Nah, esto está perdido. Pone Nomad y tal. Bueno, te va a pusear por ahí. Info, de donde pueden venir la otra? Para cubrir y ayudar. No, Nomad está arriba en el tejado. Tengo el puente del otro edificio. Ah, escucha. Arriba, arriba de Main. Sí, sí, no, está... Es imposible cubrir. No pasa nada, no pasa nada. Está aquí en el lobby. La otra bomba, el puente. Estoy entrando, eh. A la derecha. Agachado. Ya no tengo cámara. Cuidado, cuidado. No veo piques ahí. Sí, sí, cubre esa zona. Vale, lo tengo. Estoy ciega. Por mi puerta tiro la flash. Sí, pero por esa puerta no va a entrar. Vale, tengo uno aquí. Te ha tocado. Nico, ayuda a Frost, ayuda a Frost. Me ha puseado. Que tengo yo a este tonto. Me mata, está a 50 de vida. Está a 50, vale. No se muere, tío. Tiene que estar a 10 de vida, eh. Creo que este ha bajado. Y sale para la izquierda. No se muere, no se muere. No se muere, no se muere. No se muere, no se muere. Dos juntos, en main. No se muere, no se muere. No se muere, no se muere. Para la parte de arriba, ¿qué recomienda este personaje? No se muere. Voy, voy, voy. Fuce está... Uy, Fuce. Pulse está bien. Estamos hablando de defensa. Bandit, Jägger, VanWise. Capcam no está tampoco mal. Un ataque... A la derecha se puede atacar, guay. Contacher, Thermite... Osa, Osa también está súper bien. ¿Todo no viene? Oh, qué susto. No la deja, joder. Y es que tiene derecho a eso, eh. Tachanka es una mierda, tío. Yo no sé. Qué coño coja esta basura de personaje, tío. Me ha cagado a Brava. Con Jägger me hubiese hecho a los tres o a dos, por lo menos. Es que Tachanka es malísimo. Tiene mucho recoil ese arma para tener una mira larga. Pues con razón no lo he jugado a nadie. Que en Nomad también han puesto Nomad en Grish. Sigue siendo worth it, de segundo para uno. Me la ha perdido todos los drones. Mirad, Glemos. A la Osa. A la Osa. Bridge, a la derecha. Ya, agachado. Ahí está en el bridge. En puente. Impresora, impresora. Estaba viendo también. Ya estaba mirando verde. Me ha matado mucho tuido ayuda. Ahí Zepo, Hungry. Mete un drone, lo va a ver. No puede romper ese drone, eh. No se quiere. Dronean. Me tiran flash. Me tiran flash otra vez, te ciegas. Me han visto. Fuente. Me matan por la brecha. Entran en la otra bomba. Sí. Eh, 90, eh. Por la brecha, por la brecha. No. Los shibis de la cais, no. Nah, el tachanka es que es basura. Es que esa gente es pura basura. 10秒. Tiene que haberme traído una grid mod para mí, pero bueno. Están ruseando. ¿Por dónde? Por amarillas. Pues si alguien puede ir a ayudar a Miguel. O sea, por... Low bridge, perdón. No se habla. ¿Y low bridge? Sí, sí, low bridge. Sí, por puente. Van a medir por puente, básicamente. No se, tío. La gente juega muy mal. Es que este elo ya es una mierda, eh. ¿Me podéis curar? Ni de coña. Me tiran piñal. Me han miendo la ventana. ¿Te puedo holdear eso, Yasuri? Desde aquí. Tiro piñal, Ayana. Tu sabes. Una vez. Rompió el Fenrir. Es que me viene uno para ver justo cuando iba a rotar, tío. Ventana, disparando. Si no quieres picar a Yasuri... Bueno, nada. ¡Urale! Sin pude, sí, ya está, eh. Hostia, estamos, eh. Es que esto... Gaila está tira. Está pegado aquí, Yasuri. Está arriba, está arriba. Esta gente no sabe lo que es un dron, eh. Yo creo. A ver, acento andaluz, Murfiano. Es Atenea. No es nueva, pero llevaba mucho tiempo sin jugar con ella. Museo está limpio. No sé qué dice ese tío. Habrá cosas raras. Cocina... Cocina también está limpio, pero... Tienen la hacha... No sé qué. Se puede ver. Hay una... Hay una clase en 90. Ah, en serio. Si no vamos a la brecha principal, eh. Ah, me da igual, eh. La clase está en 90s. La podéis matar desde la otra ventana, eh. Mira, que alguien vaya a la otra ventana. Que la matáis, por favor. Voy. Bridge. Y la clase está conmigo, la clase está conmigo. Y tengo también a otra mano. Al Fenrir también, eh. No veo, tío, con la puta sombra desde atrás. Tiro piña a buen. Vale. Cuidado está el Fenrir de otra, eh. No, no puse una clase, eh. No merece la pena. Lo ha acabado en roja. Caballos, ¿podría hacer ruido? Hay uno en Puente, eh. El Fenrir se acaba de tragar con un escopetazo. 1. Razzar. El Cuente lo tienes limpio ahora mismo. En la puerta debe va la clase a la brecha. En la puerta debe va la clase a la brecha. En… El Fenrir se está detrás de bomba. En bomba A. A la izquierda en la bomba. A ver, chao. Está detrás de la bomba, ¿ah? Todavía, ahora está parado. A ver, chao. La cámara, Nico. Entra, David. Ah, no. Están rojas, la class. Rojas, rojas, la class, lo matas. Ahora me han cagado. Tienes que esperan para parchear ese personaje, de verdad. Qué aguarrillo, ¿eh? Dependí de tu escuela. Vienen por la otra punta todos, ¿vale? Imagino que eran a la brecha y pusieran a amarillas sin dronear porque son retrasados. Ahí está. Ventana de printer. Tira candelas, me pusean, ¿eh? No veo nada. Es que no veo nada, tío. No entiendo nada. Es que no entiendo, no dronean, no hacen nada. Es que juegan muy mal, tío. No puedo jugar con gente tan mala, tío. Es que no puedo, no puedo. No dronea, tío. Tira una candela en lugar de dronear. Puede haber un cepo, puede haber de todo. Déjale que pusee, Nico, que no sabe que estoy aquí. Tengo una cámara, amigo, en el puente. Y va a pusea la Jimmy. Estoy poteada, ¿eh? Para lo sepa. Si dejas que avance a Nico o al Monty le puedo matar, confieso. Tiene que estar detrás de la caja. Ah, bueno. Se más. Si avanza, se activa el Fenrir. Sí. Tira un humo. Me han hackeado las cámaras. Pusea. Se ha cegado, hecha para atrás. No veo, porque no tengo cámara. Otro me va al fondo, son dos. Son dos, ¿eh? Son dos. Tengo el puente de sonido, tío. En el héroe tengo cámara. Esta cámara está hack, ¿eh, Hangry? No sepas. Ya, pusea en puente con Monty. Apagan la cámara. Vale, pues montaña y el otro estamos juntos, ¿no? Por el puente de los dos. Sí, puente, montaña. Tienen Fenrir, ¿eh? Tienen Fenrir, ¿eh? Y el otro está en el rappel, creo. El otro está en el rappel. Pinedale la cabeza. Sí, sí, sí. Está aquí, está aquí. Esa es la cabeza. Marca, marca, marca. Marca, marca. No se ha muerto, tío. What the fuck? Monty está solo rompiendo el Fenrir. Vale, queda el montaña solo, ¿eh, chavales? O lo pingueamos. Tienes un C4, ¿eh, David? Pero... cuidado. Nada, veo, claro. Si vais, ir todos, ir todos. Si vais, ir todos. Ven todos. Claro, ¿qué? Ya, sí. Yo le estoy jodeando la cabeza para cuando se quita el escudo. Hostia. Hay mucha diferencia, aunque no lo parezca. Un puto loco de mí. Hombre, no. Ese solo lo hace bien, yo creo. Ponte y soga. El tanque de verdad. No loco de eso. Droneo, arriba. Droneo, arriba. Detección detrás, el limpio. Vemos las cámaras. ¿La ves? No, es que espera. Estoy en el rappel. Porque claramente van a jugar. Meeting de primera vista. Lo otro de meeting limpio. Ah, vale, sí. Aquí está la cámara. Alemania limpio. Está todo limpio. Ahora ya están escurriendo. No, no estoy seguro. Pasillo de puente. Limpio. No me he vaciado el chavo, para que no me la coma el C4. Acabo de volcar. Ni idea. Arriba de main. La esquina. Arriba de main. Está limpio. Vale, Aria, pues si quieres... Suelta Droneo, eh. Sí, suéltalo, suéltalo. Mete una norma por aquí, para el fondo. Que no nos cojan el ángulo del pasillo. Rook están amarillas, ¿vale? Pero vamos, las tengo yo cortao. Mete si quieres otra vez cargo. Bastante área es que la ponga, es para que me pique uno, tío. Hay un puente al fondo. La cámara parqueria, aria, es que no nos puede reventar. ¿Estás tú ahí? Eh... Es muy difícil. Cuidado con las escaleras. Entro, Nico. Cuidado. Escaleras de main, eh, creo. ¿Le vas a mí? Lo tengo yo. No. ¿Muerto uno, chico? Puedo madronear otra vez. Lo he matado. Escalete impresora bajando. ¿Presora arriba? Sí, impresora arriba. No, me mata el Warden, el puñetero Warden. Está abajo Warden. Me queda un fusil, lo puedo poner en punto, eh. Para pausar para abajo ahora, si queréis. Si me dejáis drone en su algo... La hatcha está abierta, por si queréis tirar otra hatcha. Vale. El Warden le tienes a la izquierda, Miguel. Por ese agujero. Claro, ahora sí. Cuidado el rook, que está por ahí. Cuidado el rook, que está por ahí. Vale, ¿qué queráis? 30 segundos. Vale, está en la marca, entiendo, eh. Claro, vais a tener que... ¿Cuánto Warden? 50 de vida. ¿Dónde? Poder. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. No hay no creo. Tiene seda, Miguel. Ahí va. Ahí va. 10秒前. Rishulza, parado, aquí lo que decimos. Punto, punto a la derecha. Buena, bien. Buena, bien. Buenísimo. Primera win de la noche y había puesto 100k. ¡Vamooo! ¡Qué sufrimiento, eh! ¡Qué sufrimiento! A ver cuánto gano. ¡Qué sufrimiento de Ranked's, es verdad! ¡Qué sufrimiento de Ranked's, es verdad! ¡Suscríbete al canal!